Aquí, solamente en Claudio, se me nombra. No estoy como investigado, por si acaso. Hay una persona investigada... ¿Pero cuál es la razón por la cual se le involucra? Justamente a eso iba. Creo que esa respuesta la tendría que dar la persona que está denunciada. ¿Por qué se me involucra? Porque en primer lugar... ¿Usted no tiene nada que ver ahí? Yo lo puedo decir tajantemente, no tengo nada que ver en ninguna parte de ese baile. ¿Ustedes no han solicitado fecha para hacer esa fiesta? Creo que quienes solicitan son los promotores, no somos los regidores. ¿Y por qué es que el regidor Darwin Chiroque aparece como que él está pidiendo un poquito más de tiempo para que continúe la fiesta? ¿Qué podría decir yo? Te comento. Que yo estuve en... Porque fue creo que el baile de serenata, si no me equivoco. ¿De Dios? Claro, de la serenata. Entonces, yo sí estuve en el baile, estuve en la serenata. Terminó la serenata y yo definitivamente me fui a mi casa. ¿Estuvo en el baile o en la serenata? En la serenata. No acostumbro quedarme en los bailes. En la serenata, acompañado del señor alcalde, en la primera fila, todo. Pero después en el baile yo no he estado cuando han sucedido los hechos. Obviamente lo he visto, he visto el audio. La prensa también ya me llamó. Aclaro, no estoy como denunciado. Estoy solamente... No, ni solamente en el audio se me nombra que tengo conocimiento o que... Claro, en razón de que se le involucra. De que se me involucra. A usted y al abogado Hurtado. Al doctor Hurtado. Yo puedo decir de que estoy llano a que se me llame a declarar en las instancias correspondientes. Anticorrupción, fiscalía, donde me llamen. Y principalmente voy a decir que yo no tuve nada que ver. Quien tiene que aclararlo eso, por qué me nombra, es el regidor Darwin Chiroque. Pero hasta donde yo podría entender, creo yo que el regidor ha actuado frente... Bueno, en primer lugar, la municipalidad no es agraviada. No es agraviada en ningún sentido. Porque ese baile no lo hacía. La municipalidad es un baile popular. Ni las entradas iban a ir a favor de la municipalidad. Entonces, creo yo, hasta donde más o menos me enteraba es que se le acercan algunos pobladores de Catacaos. Y estaba el regidor Darwin en el baile. Y es que le solicitan que interceda. Porque obviamente el baile había empezado casi doce y media después de la serenata. Y era muy poco tiempo. Creo que le faltaban a una orquesta, dos orquestas a tocar. Pero había la orden por fiscalización, no sé, de que el baile sea hasta las tres de la mañana. Es allí donde, si no me equivoco, el regidor se acerca a las personas que se les ha acercado a pedir que se prorrogue hasta las cuatro de la mañana o media hora más. Cosa que no fue cedido. Entonces, creo que por eso está siendo investigado el regidor Darwin. Pero, llamándome a declarar, yo obviamente voy a declarar lo mismo. Que simplemente a quien tendrían que preguntarle por qué me involucra es el regidor Darwin Chiroque. Yo podría deducir, se iba a ver el tema de los policías. Porque justamente por ahí va. Pero el tema de los policías, si no me equivoco, también el regidor Darwin Chiroque votó a favor de que los policías se quedaran. Entonces, creo que es una investigación, ahora lo hablo como abogado, creo que es una investigación que tendría que verse bien, muy bien, porque a mi parecer no se estaría dando el tema del delito que se le está imputando, si no me equivoco, que es tráfico de influencia, si no me equivoco. Entonces, el fiscal tendría que analizarlo muy bien, porque en primer lugar, el regidor Darwin, si no me equivoco, en la sesión del consejo, votó a favor de que los policías se quedaran y no se cedió lo que él estaba pidiendo, que es media hora o una hora después. Ahora, el tema que involucre y que diga que este baile tiene conocimiento, el doctor Vitucho y el doctor este hurtado, él tendría que aclararlo. Gracias.